Este sábado en horas de la mañana ha sido por inaugurada la costanera del Estrecho de Magallanes, precisamente en la Plaza Quinto Centenario, que se ubica entre Croacia y Sarmiento. Seguido al corte de cinta, no fueron pocos los magallánicos que comenzaron a disfrutar de este atractivo, destacando estos, que pese a que se demoró más de lo presupuestado la obra, valió la pena la espera. Este lunes, y pese a que el clima no acompañó el día, peatones, vehículos y bicicletas se dieron cita en la costanera, como fue el caso de René Moreno, joven que se desplazaba a temprana hora en bicicleta, quien destacó el nuevo tramo y dijo que a las personas que utilizan este medio de transporte se les hace más expedito el tránsito, y además, se les disminuyen los tiempos de traslado. Por su parte, la Coordinación Comunal de Educación Extraescolar de la Corporación Municipal de Punta Arenas y la Agrupación Bicicultura Magallanes se hicieron parte de esta celebración, por lo que además de asistir al día de la inauguración en bicicleta, hicieron un llamado a seguir fomentando el uso de los pedales en la comunidad, con el objeto de tener una vía más activa y saludable. Señalaron además que se debe convertir este lugar en otro espacio de esparcimiento, recreación y tranquilidad, fortaleciendo la vida familiar, social, deportiva y cultural en Punta Arenas. En tanto, quienes tienen al día de hoy un poco más de dificultades son los conductores, dado que aunque la señalización es clara, algunos realizan virajes donde no se debe, esto porque aún no están familiarizados con las vías para ingresar o salir de ella. Que quedó bien porque se hace más corto el tramo de un extremo u otro de la ciudad, me parece bien lo que hicieron. Se demoró un poco, pero bien, por lo que andamos en bicicleta igual, ha ido harto porque es súper rápido las vías de lo que hicieron para andar en bicicleta y todo eso es espectacular. De esta forma la obra que se inició hace 11 años quedó definitivamente entregada a la comunidad permitiendo unir la ciudad por su sector costero, desde Pedro Aguirre Cerda hasta Tres Puentes.